Buenos días en Ecuador, que va para la radio. Bueno, pues luego que eres un futbolista click, ¿no? Por fin, después de tanto tiempo, unos minutitos al otro día y otra vez a pleno rendimiento. Sí, me encuentro, la verdad, que bien. Más contento que cuando estás apartado y trabajando en el gimnasio con los fisios y con los redactadores. Y bueno, contento de volver a entrenar y de poco a poco ir estando disponible. ¿Cómo han sido un poco esos meses? Porque siempre vemos la cara del futbolista cuando está jugando, cuando está siendo importante. Pero ¿cómo es estos dos meses fuera y ver al equipo desde el gimnasio? Bueno, fácil no es, pero bueno, tampoco es que haya estado muy mal. Al final, pues bueno, te adaptas. Sabía el tiempo que iba a estar más o menos de baja. Quizá también me ayude un poco el... Bueno, pues cuando te dan la noticia de que no tienes que pasar por el quirófano y de poder estar siete meses a estar tres y medio, cuatro, pues bueno, al final te hace llevar lo mejor. Y bien, no me agobia mucho porque al final, si no, pues se te hace más largo aún y la verdad que he estado bastante tranquilo. Bueno, sí, bueno, yo me llamo del palo. Decía Bendy que te dio mejor de lo que esperaba, que te dio tanto tiempo parado. ¿Tú te has visto a ese nivel con tus compañeros? ¿Has llegado a jugar en el inicio? Bueno, puede ser que no me haya visto tan mal, pero obviamente no, al nivel de todos no creo que esté, pero bueno, al final hasta que no juegue, bueno, el otro día no sé si fueron diez minutos, que bueno, conforme está el partido también, pues bueno, no te da para verte mucho. Pero bueno, el día que vuelva a jugar de inicio, o vuelva a jugar más tiempo, pues bueno, creo que ahí más o menos sabré cómo estoy y poco más, no lo sé. El día que me pongan, pues saldré a jugar y aguantaré lo máximo que pueda y lo haré lo mejor que pueda también. Chemi Barraga de Euskante de Vista. A nivel de confianza respecto a la lesión, ¿cómo te encuentras? Bueno, entrenando bien. Había momentos o días que, bueno, te encuentras mejor, otros que te encuentras peor o puedes tener un gesto que te haga, pues bueno, que te entre un poco ese miedo. Pero bueno, al final intento no pensarlo mucho. Obviamente es diferente el estar entrenando porque puede ser que lo pienses más que cuando juegas un partido, ¿no? Al final en un partido, quieras o no, el estar enfrentándote al rival, el estar totalmente concentrado en lo que es el juego, pues bueno, te hace que se te olvide mucho más el que hay hasta una lesión y creo que juegas mucho más liberado que cuando lo haces entrenando, la verdad. Has estado casi cuatro meses viendo al equipo desde fuera y quizás eso te da una perspectiva, ¿no? Para hacer un análisis de situación, de lo practicatorio, lo futbolístico, no sé, ¿qué sensación tienes con respecto a lo futbolístico del equipo? Bueno, creo que estamos en una situación difícil, a la vista está, bueno, que hemos tenido momentos malos en los que nos ha costado, no sé cuántos partidos fueron en total que hasta ahí conseguimos ganar, creo que han sido muchos y por eso estamos en la posición en la que estamos y llevamos tiempo en los puestos de abajo y bueno, la verdad que tampoco vamos a mañana, es una situación difícil, ha habido rivales que han conseguido despertar y han sacado puntos y una pequeña, bueno, media ventaja respecto a nosotros y bueno, el sábado tenemos un partido totalmente vital contra el Getafe que bueno, hay que intentar sumar de tres para acercarnos a ellos porque, bueno, el hecho de perder creo que se alejarían bastante. ¿Y hay un porqué? O sea, tú después de ver a los compañeros, después de ver los dos cuerpos técnicos, porque en tu ausencia ha habido cambio de cuerpo técnico, ¿tú tienes alguna teoría de por qué el equipo no acaba de rendir como se gustaría a todos? No te sabría decir, la verdad, al final me he tirado mucho tiempo, o sea, me he tirado varios meses lesionado, prácticamente no he estado en el día a día, no he estado viendo entrenamientos porque he estado mucho tiempo solo en el gimnasio y, si te digo la verdad, ni siquiera había los entrenamientos durante, bueno, pues prácticamente hasta que hace poco que empecé a entrenar. Y bueno, no sé, son dinámicas, son temporadas, también no es la primera temporada en la que estamos en esta situación, creo que son varias en la que estamos abajo y, bueno, no sé, habrá que, cuando acabe la temporada, habrá que hacer autocrítica en todos los sentidos e intentar mejorar, ¿no? Al final, como te digo, son varias temporadas rozando el descenso y ojalá que, bueno, hay tiempo y el sábado tenemos un partido vital para acercarnos y pelear hasta el final para salir de esos tres puestos abajo. Chico, cuando te lesionaste, estabas de lateral derecho. Ahora, con la llegada de Tenaglia, quizás vuelves más enfocado a ser central o más como lateral derecho? No lo sé, no he hablado con el míster de posiciones, simplemente entreno y poco más. O sea, creo que es una pregunta para el cuerpo técnico y no te puedo decir mal, la verdad, donde me pongan jugaré y ya está. ¿Cómo salen de Berrarrego? ¿Contentos por la vuelta, jodidos por la derrota? ¿Qué sensaciones trae a ser el otro de vuelta? Hombre, tristes por la derrota porque creo que el equipo durante mucho tiempo hizo un partido bastante bueno ante el Real Madrid, que todos sabemos el equipo que es y más en su estadio y, bueno, creo que tuvimos alguna ocasión en la que, como por ejemplo la de Pera, que si nos hubiésemos adelantado ellos se hubiesen puesto más nerviosos y, bueno, sabíamos dónde íbamos, campo dificilísimo, pocos equipos consiguen rascar puntos allí y, bueno, sí, contento de volver. Pero, bueno, al final lleva mucho tiempo, muchos años jugando al fútbol y, bueno, si no era en el Bernabéu ya el hecho de ir convocado quiere decir que está cerca y, bueno, seguir trabajando y a esperar oportunidades. Has citado, como es lógico, en varias ocasiones el próximo partido, el de Getafe. No sé si habéis empezado ya a mirar despacio al Getafe, un poco cómo juega Confinque, pero si miras solo los números, la verdad es que, evidentemente, es otro equipo con respecto al de la inicialidad y, sobre todo en casa, es que son 19-21. De los últimos siete partidos han ganado seis en casa y han empatado uno. Pero, realmente, pues, a pesar de que esté muy poquito por encima de vosotros, ahora mismo parece el caso un equipo muy difícil de guardar. Sí, un equipo muy... Creo que es un equipo fuerte que, al principio, en Liga, cuando empezaron, hubo un momento en el que seguramente muchos equipos lo darían por un equipo muerto. Ha conseguido salir de ahí, está en una buena dinámica. Creo que en el Mercado Invierno han hecho fichajes de muy buen nivel, que les hace, pues, bueno, ir saliendo de ahí abajo. En casa son muy fuertes. Creo que siempre hemos tenido partidos muy difíciles allí en el Coliseo y el sábado, pues, no va a ser menos. Y, al final, creo que han mejorado mucho con el nuevo entrenador e incluso fuera de casa están siendo un equipo fuerte. Casi ganan hace poco en el Wanda. Y, bueno, va a ser un, como te digo, partido difícil. Nosotros tenemos que ir con nuestras armas, hacer un partido serio, mejorar lo que hemos venido haciendo fuera de casa y a intentar conseguir los tres puntos para... porque, bueno, las jornadas se van... se van agotando, llegan los meses decisivos y hay que salir cuanto antes de ahí. Se hablaban desde el final de temporada que había de la autoplítica. En tu caso, acabas con frases. No sé si le ha vuelto a eso del jugador. No, la verdad que no... no es algo que le esté dando vueltas. Y... tampoco quiero hablar mucho de ello. ¿Había algún acercamiento por parte de la AES? Sí, en algún momento. En verano hubo... Hablaron conmigo y cuando me lesené también. ¿Y? Sí, verá, en verano.